¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La moneta dice que yo soy más elevado Que no puedo enamorar porque estoy con los movidos La moneta dice que yo soy más elevado Que no puedo enamorar porque estoy con los movidos ¡Vamos! 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 hay muchos casados que no ha más domingo adorno e pertenevalo consiguen más que un torneo hay muchos casados que no ha más domingo adorno e pertenevalo consiguen más que un torneo porque soy un hordomo que me nuca, donde no queda mal pero se queda diendo nooldenos me considero donde estoy el barrio y yo no aguanto te digo la felony que no hay más que no quiera Y eso, eso Y va, y va, y va, y va, y va A la barrigo, padre, te sobran un alto Vuelve Vuelve Vuelve, va, y va, sube la tecla de la cera Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve Vale, vale Música 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 Sentí que nada andabas, conmigo en mi corazón ¿Por qué nunca, qué pocas más tienes? Al haberme dejado, donde me están dando, conmigo en lo que soy Déjate y lo calló, perdón, bailar, escalará en mi corazón ¿Por qué tú siendo mujer, no te quieres de aquí? Y es que ya no te acuerdas, que no es nuestras noches Y contigo te morías, cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo, para que no sigo tomando Para que no sigo llorando Si a mí ya no me importa, que me hayas ido, no Y voy a gozar la vida, para encontrar el diablo Y que otro hombre llegó para que ha mirado en tu amor Ay, mi casa, en tu tiempo decían los compas Y no valías nada Una cerveza, jajaja Pues mucho menos conseguido Ay, mi casa, en tu tiempo decían los compas Ay, mi casa, en tu tiempo decían los compas Y no valías nada Y no valías nada Por falta de aquí Ay, 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 cosita hermosa Y que otro no te reconozca Lo que ha quedado de tu amor Venga noche que te fuiste Lo que ha quedado de tu amor Venga noche que te fuiste Lo que ha quedado de tu amor Venga noche que te fuiste Lo que ha quedado de tu amor Venga noche que te fuiste Lo que ha quedado de tu amor Venga noche que te fuiste Lo que ha quedado de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!